Mira como van aflorando ya las cepillas que hay aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira bicicleta corriendo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Qué bonitas las flores. Aquí pusieron esto para las personas mayores que hagan ejercicio. Y ya rematamos al fondo con el pabellón de deportes del ayuntamiento.